que tal mis amigos bienvenidos una vez más a este pequeño vídeo que vamos a hacer el día de hoy vamos a presentar un demo de una alarma inalámbrica con dispositivos son off bien por aquí tengo lo que es una caja para exterior cuadrada 30 x 30 dentro de esta caja pues instale lo que es un dispositivo son off de cuatro canales un dispositivo bridge para enrolar lo que son un control un contacto magnético y un sensor de movimiento como pueden ver aquí vale estos dispositivos pues manejan una frecuencia de 433 megahertz y pues se comunican por medio de esa frecuencia inalámbricamente para nuestro dispositivo son off estos dispositivos pues como pueden ver aquí utilizan unas baterías para este dispositivo vamos a utilizar esa batería vale de tres volts y este dispositivo el contacto magnético utiliza dos baterías de triple a pueden ser recargables o normales tenemos un control remoto para activar o desactivar el dispositivo tenemos lo que es una pequeña sirena de 10 watts la sirena pues lo podemos cambiar o poner una de 15 watts o una de 30 watts esto es un pequeño demo para que ustedes vean cómo podemos armar una alarma vecinal o residencial con los dispositivos de la marca son off bien vamos a abrir nuestra pequeña caja es muy básico lo que tenemos instalado más adelante pues también podríamos colocar lo que es un banco de batería para que nuestros dispositivos pues funcionen con con una batería en ausencia de luz eléctrica bien les muestro aquí tengo lo que es mi dispositivo son off de cuatro canales pues está siendo alimentada por 120 volts en las primeras entradas y de ahí tengo cuatro salidas disponibles en la primera salida pues tengo lo que es conectado mi bridge aquí lo están un bridge va donde estos dispositivos que tenemos aquí pues lógicamente se van enrolados a este dispositivo y el dispositivo pues está siendo alimentado por un eliminador de 5 volts 2 ampere directamente desde la salida de este dispositivo de cuatro canales a 120 volts vale y a su vez en la segunda salida tenemos conectado una fuente de alimentación de 12 volts a 2 ampere para nuestra sirena y bueno todo esto funciona prácticamente por medio de la aplicación Ewellyn y todo lo que se puede hacer con este dispositivo pues es cuestión de armar lo que es una escena para que todo pues funcione como tal el dispositivo funciona directamente a 120 lo que podríamos alimentar por medio de la batería sería la sirena el dispositivo bridge pues se alimenta de directamente de la fuente de 100 120 no con el eliminador de 5 volts otra de las cosas podría ser una UPS conectado directamente a la luz eléctrica y pues de esa forma sería respaldar lo que es el dispositivo de cuatro canales perfecto entonces voy a pausar tantito el vídeo para que ustedes vean como tenemos nuestra aplicación bien me parece que ya está grabando nuestra cámara que tenemos aquí enfrente y bueno pues vamos a utilizar nuestra aplicación vamos a entrar a la aplicación de Ewellyn que tenemos por aquí vamos a ver aquí lo tenemos vamos a entrar a nuestra aplicación van a ver que vamos a activar lo que es el canal 1 para encender nuestro dispositivo bridge y después pues vamos a probar lo que son nuestros sensores de movimiento nuestros contactos magnéticos vamos a ponerlo por aquí para que no detecte movimiento en este momento pues como ven pues ya tenemos aquí nuestra aplicación aquí lo tenemos en pantalla pues el día de ayer nos pusimos a enrolar lo que es nuestros dispositivos esto se enrola a la aplicación que es el que tenemos aquí en el canal 4 o los cuatro canales vamos a mostrarle de diferentes formas como podemos organizarlos y bueno pues una vez que ya están enrolados inalámbricamente por medio de nuestro wifi pues ya lo podemos visualizar en nuestra aplicación perfecto entonces voy a encender lo que es el canal 1 para que nuestro dispositivo bridge ya proceda a conectarse por medio del wifi ajá lógicamente para poder visualizarlo pues enrolarlo pues necesitamos el wifi una vez que ya está enrolado pues ya físicamente este dispositivo en cuanto pues se encienda ya puede estar funcionando con el control los contactos y los sensores de movimiento vale en el canal 2 o sea este el canal 1 de este dispositivo es el que está alimentando nuestro bridge en el canal 2 tenemos lo que es nuestra sirena nosotros podemos activar directamente nuestra sirena desde la aplicación o en escenas podemos armar escenas para que cualquier ejecución que hagamos con los dispositivos contactos magnéticos sensor de movimiento el control remoto pues nos ejecute una tarea y pues haga lo que nosotros los indiquemos y haga lo que nosotros le indiquemos en este caso tenemos pues enrolado aquí está enrolado bueno está lo que es armado la escena que cuando detecte movimiento el sensor de movimiento pues mande una alerta al canal 2 al canal 2 encienda el canal 2 y active la sirena vale lo mismo pasa con el contacto magnético cuando se despegue o abra lo que es el contacto del del imán pues igual mande una alerta y bueno haga una tarea más bien haga la tarea y encienda el canal 2 para poder activar nuestra sirena lo mismo hicimos con nuestro control que cuando apretemos el botón 1 o el botón A en este caso active la sirena y cuando apretemos el botón 2 que es la B pues apague la sirena entonces son tareas que podemos armar con nuestros dispositivos y así ejecutar valga la redundancia las tareas necesarias bien vamos a hacer una prueba yo voy a activar directamente si yo quiero activar directamente sin tener el control remoto o sin pasar por alguno de los contactos voy a activar lo que es el canal 2 y la sirena va a empezar a sonar entonces vamos a proceder a activarla para que ustedes vean ok ahí como pudieron observar o escuchar activamos el canal 2 y pues la sirena empezó a sonar tenemos disponibles el canal 3 y el canal 4 podemos colocar lo que es otra sirena vale o activar lo que es un dispositivo ya sea audio luz etc cualquier aparato que ustedes requieran conectar en los canales pues se puede hacer y las tareas pues ustedes los pueden programar ya sea agregando un horario ejecutando alguna acción como la que hicimos y bueno entonces vamos a ejecutar o vamos a ver como funciona nuestro contacto magnético magnético para que ustedes observen la tarea que va a ejecutar no voy a tocar ningún dispositivo en ningún no voy a ejecutarlo manualmente fíjense bien nos va a llegar un mensaje en la parte de arriba de nuestro celular indicando que está pues ejecutando la tarea entonces vamos a proceder ahí está lo apagamos porque lógicamente pues tenemos que desactivar esa acción procedemos con lo del sensor de movimiento voy a pasar mi mano por enfrente del sensor y para que ustedes observen que igual ejecuta la tarea en la parte de arriba de mi celular está llegando las notificaciones en este caso llegó dice contacto se ejecutó la acción de contacto y el controlador se activó el canal 2 que es la sirena entonces voy a proceder nuevamente a activar lo que es el sensor de movimiento en este caso ahí está y bueno pues ahí la desactivamos vale lo mismo voy a hacer con el control remoto aquí está voy a ejecutarlo con la A y voy a desactivarlo con la B procedemos ahí está lo ejecuté con la A y lo desactivé con la B vale estos dispositivos pues funcionan con un relevador interno que trae embebido en este dispositivo de cuatro canales trae cuatro relevadores que al ejecutar la acción pues activa el relevador y la salida de cada uno de los canales vale pues bien mis queridos amigos pues ese es un pequeño demo que les quería mostrar de cómo funciona estos dispositivos de la marca Sonoff donde podemos armar lo que es una alarma residencial muy básica no y pues aprovechar las funciones las acciones que podemos aprovechar de ella vale entonces pues hasta aquí el video bueno aquí yo les quiero mostrar esta pequeña caja pues yo escogí una caja donde pueda ser pues puesta y escondida estos dispositivos para que no estén expuestos directamente y bueno pues aquí lo podemos guardar y esta caja lo podemos instalar en un lugar más seguro y bueno pues para que dé un aspecto más como se llama simulado y esté un poco más seguro vale entonces mis queridos amigos hasta aquí el pequeño video no se les olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales vamos a dejar un contacto un link directamente a nuestro número de whatsapp para que ustedes nos sigan y bueno pues nos comenten dudas alguna sugerencia y bueno pues serán bienvenidos gracias y nos vemos hasta la próxima chao chao